Van a ser centenares de personas las que van a acudir, como acuden cada año a esta programación que además lo interesante es que posibilita que alumnos de música de todas las edades y de todos los niveles se den cita aquí en Benicassim para mejorar de la mano de grandes músicos, de grandes autores y compositores toda lo que es su formación musical.